¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Ana Echeverry y el día de hoy les enseñaré a dibujar a Goku en su nueva transformación, Limit Breaker. Pero antes de eso quiero que te suscribas a este canal por si no lo estás para que no te perdas ninguno de mis vídeos. Así que sin más, comencemos. Como pueden ver empiezo delineando el boceto y no dibujando con lápiz principalmente, pero como siempre y en todos mis vídeos pasa, pierdo algunas partes del proceso y es imposible recuperarlo, así que este no será un tutorial como todos sino más bien un vídeo comentado. Así que volviendo al proceso, el contorno del dibujo lo estoy delineando con un estilógrafo de un paquete que me compré hace poco, el que estoy usando es el 0.4 ya que me pareció adecuado para que se viera grueso el contorno de éste. Una vez delineado todo el contorno tomo otro estilógrafo de la gradación 0.2, es decir de punta más fina, lo que me permitirá hacer trazos más delgados, precisos para las muecas, ojos y demás líneas que van dentro del boceto. De nuevo y como les dije, mi segundo nombre es mala suerte, aquí no pude mostrarles cómo rellené el pelo de gocú, aunque tampoco fue tan complicado de hacer y no era tan necesario que lo vieran, simplemente con un marcador negro de punta gruesa lo rellenaban todo, pero como lo hice es de punta gruesa, obviamente no alcanzaba a pintar todos los espacios y esquinitas de las puntas, así que lo que hice fue volver a tomar el delineador y con él perfeccionar y rellenar los espacios faltantes. Para empezar a colorear seguiremos con el pelo, para ello necesitaremos dos colores grises, uno oscuro y el otro claro, el oscuro lo utilizaremos en ciertas partes de los mechones de gocú y luego con el gris claro terminaremos de colorear lo faltante, así pueden ver que se hace una especie de gradado con estos dos colores. Con un estilógrafo de cualquier graduación rellenaremos las cejas de gocú, que obviamente van negras. Ahora para colorear el cuerpo necesitaremos tres colores, que son un café oscuro, un café siena y el rosado claro, que todos conocemos como color piel. Les recuerdo que este dibujo lo estoy haciendo con colores prisma, color de la línea escolar y colores normal, que a mi parecer son muy buenos. Así que bueno, volviendo al proceso, lo que haremos será que con el color café oscuro, como están viendo en pantalla, es ir haciendo unas cuantas sombras en su rostro y en otras partes de su cuerpo. Luego, con el color café siena, haremos otras sombras que irán saliendo de las que acabamos de hacer, realizando ese degradado. Como vieron, el iris de los ojos de gocú los coloreé con el gris claro que utilizamos en el pelo, dejando un espacio blanco que da el efecto de brillo en los ojos. Seguido, tomamos el color rosa, o mejor dicho el color piel, y empezamos a rellenar el resto del dibujo. Pero como ven, también estoy dejando unos pequeños espacios sin colorear, que serán esa parte más clara de la piel. Lo que yo siempre hago para que el coloreado quede más uniforme y bonito, lo cual es algo que varios dibujantes también hacen, es que al final de haberle dado color a todo el boceto, difuminar todo esto con un color blanco, y también hace que estos se mezclen. Así que eso fue lo que yo hice para un mejor acabado. Al habernos aprendido el proceso de cómo colorear todo el cuerpo de gocú, vamos a realizar las mismas pautas por el resto de la piel, agregando los colores del más fuerte al más claro e irlos difuminando entre ellos mismos con la ayuda del color blanco, y así sucesivamente. También pueden tomar el estilógrafo e ir repasando el delineado del dibujo, porque al colorear las líneas se desaparecen, así que es recomendable realizar una remarcada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Una vez que hayamos terminado de colorear el cuerpo de Goku nos vamos a situar en el cinturón de él Así que para ello utilizaremos un azul oscuro, un azul claro y el blanco Como siempre empezamos haciendo sombras con el azul oscuro y luego con el claro rellenaremos el resto del cinturón mezclándolo con él y con el blanco Para su pantalón necesitaremos el mismo café oscuro que hemos estado usando Un color naranja rojizo, un naranja super claro y como siempre el blanco Colorear su ropa no tiene mucha ciencia ya que simplemente seguir los pasos que usamos para colorear tanto su piel como su cinturón Ya saben, primero colores oscuros, luego medios y luego los más claros mezclándolos entre sí al final con el color blanco Y así sucesivamente ¡Gracias! ¡Gracias! Ya para finalizar el dibujo le haremos el fondo y su aura de poder Tomaremos un marcador negro de punta gruesa y trazaremos alrededor del dibujo la forma que le querramos dar a Laura Y luego empezaremos a rellenar la parte de afuera que será el fondo Para hacer el aura yo usé tizas pastel, una azul oscura y otra azul celeste Y fui dándole forma a esta, de manera aleatoria pero tampoco tan dispareja Luego con mi dedo fui difuminando las tizas entre sí para que fuera tomando forma el aura Como veía que la línea que separa el marcador de lo blanco era tan marcada, o mejor dicho tan obvia Tomé una tiza negra y fui aplicándola por esa zona, aunque tampoco es que haya cambiado tanto Pero en fin, el resultado me gustó y así quedó el aura Ya por último y para dar los últimos toques, con un lapicero de gel blanca hice algunos puntitos alrededor del dibujo Al igual que expliqué tiza sobre el pelo y algunas otras partes de su cuerpo Para que diera ese efecto de partículas por todos lados Y bueno ya está, hemos acabado el dibujo, de verdad espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda Regalame un like si este video te gustó, comenta que personaje quisieras que enseñara a dibujar en un próximo tutorial Y yo lo tomaré en cuenta No olvides que tengo redes sociales que son mi página de Facebook y mi perfil de Instagram Para que me sigas y no te pierdas de cuando subiré video Así que eso es todo, suscríbete y nos vemos en un próximo tutorial Adiós